Lala 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 Pareces una nena La tarde nos espera Pero que triste, mi vida es triste cuando te vas Me quedo triste pensando el día que volverás Paso las noches pensando en ti, siempre soñando que eres feliz Conmigo nena, conmigo así, te quiero tanto, ven junto a mi Pareces una nena Oh nena La tarde nos espera Oh nena Pero que triste, pero que triste, mi vida es triste Cuando te vas Me quedo triste pensando el día que volverás Pareces una nena La 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 Oh nena La 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 Pareces una nena La 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 Oh nena La 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 Paso las noches pensando en ti, siempre soñando que eres feliz Conmigo nena Conmigo así, te quiero tanto, ven junto a mi Pareces una nena La 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 Oh nena La 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 Oh nena La 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 Pareces una nena La 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 Oh nena La 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 Parecer sous la nena